He conocido un Cristo muy distinto al que pensé Un Cristo tan cercano, tan hermano como no soñé Yo vivía entre temores, entre angustia y soledad Me sentía abandonado sin tener en quien confiar Pero he conocido un Cristo tan de todos y tan amigo Un Cristo de manos grandes y de corazón universal Un Cristo que yo encuentro en el rostro de mi gente Un Cristo tan amante, tan sencillo, tan presente El Cristo que yo conozco es de corazón alegre En su ser no hay ataduras, en su gran amor no existen las fronteras Él sabe perdonar, Él se pone en el ladrón Es aquel en el que yo puedo esperar El Cristo que he conocido es sincero y habla con verdad Es sensible, sufre y llora cuando existe la desigualdad Es guerrero de justicia, pero desde la humildad Él es uno con la gente, Él es quien construye hermandad El Cristo que yo conozco tiene la sonrisa de un grado Es mal poco que las aves y su locura llena más mi mente Que la doctrina de los ricos y los sabios Mi Cristo sabe entregarse, este Cristo es quien cambió mi ruta y mi pensar El Cristo que yo conozco es el hombre de verdad Es aquel en el que no hay engaño, es aquel que con su cruz venció la muerte Es quien vive en verdad, es aquel que me ha amado Este es mi Cristo y yo lo quiero usar Arriesgate, conócelo, Él te ama y espera por ti Arriesgate, conócelo, Él te ama y espera por ti Gracias por ver el video Arriesgate, conócelo, Él te ama y espera por ti Gracias por ver el video